Vamos a trasladarnos ahora hasta los exteriores de la Fiscalía. Nuestra compañera Alice Torná nos informa. ¿Cómo estás Patricia? Buenas tardes. Retomamos la información aquí en los exteriores del Ministerio Público, donde como podemos apreciar, estos son los estudiantes que han abandonado a esta hora de la tarde la Fiscalía. Estamos hablando que hasta el momento han abandonado la Fiscalía 9 de los 17 estudiantes que como sabemos fueron detenidos y trasladados hasta el Ministerio Público por el delito de disturbios y perturbación del orden público. Hay que apreciar que hace unos minutos la Quinta Fiscalía Provincial de Lima justamente ha emitido su resolución en la cual ha determinado libertad para esos estudiantes al no considerar que existen suficientes evidencias para que continúen detenidos. Estamos en este momento acompañado del abogado de los estudiantes, el doctor Julio Quintanilla, para que nos dé los pormenores acerca de esta resolución que ha emitido hace unos minutos la Quinta Fiscalía Provincial de Lima. Buenas tardes, por favor, coméntenos cuál ha sido la conclusión justamente del Ministerio Público en relación a estos estudiantes que ya se les ha dado libertad. Luego de la investigación policial se ha llegado a determinar que no hay suficientes elementos de convicción para mantener ese mandato de detención dictada obviamente por la doctora Ana García Candia, en el perjuicio de Ana García Candia de 19 años. Y la señora fiscal de nombre Pati Liliana Canía Más ha dictado la resolución disponiendo la inmediata libertad, invitándolos a comparecer cada vez que la Fiscalía quiere. Van a salir los 17 estudiantes y creo que esto es un triunfo de los estudiantes y expresa la justeza y sobre todo la justicia del pedido de pedir la revisión de los estudios generales a nivel de la modificación de la ley universitaria. Está confirmado que ya van a ser liberados los 17 porque había un estudiante que todavía iban a estudiar la manifestación que había dado, porque era más complejo. Había un estudiante que efectivamente había sido inducido a error, reconociendo que había faltado a un policía, pero se llevó a cabo sin la presencia de fiscal ni abogado defensor y en horas de la mañana establecemos que esto no era una cuestión de coacción. No se ha tomado en cuenta y los 17 estudiantes deben salir en libertad, incluidos los estudiantes de institutos técnicos y el estudiante de la Universidad de Callao. Estamos satisfechos, agradecemos al equipo de abogados, a los medios de comunicación y a los estudiantes por su confianza y lograremos que finalmente esto se absuelva perfectamente en caso de haber un juicio. ¿Qué queda pendiente, doctor? ¿Hay otro proceso en curso que también se va a seguir al director de la Universidad Mayor de San Marcos? Efectivamente, el director, creyendo que tiene facultades plenas sobre la universidad, ha dispuesto prácticamente a llenar la vivienda universitaria. Por esta razón no está siendo convocado por el Congreso el próximo lunes. Esperamos que no vuelva a cometer un error y que siempre solucione, obviamente, solucione conversando y en el marco del diálogo y la paz. Bien, doctor, muchísimas gracias por esa importante información. Solamente para culminar este informe, Patricia, debemos indicar que por unanimidad los estudiantes que han sido liberados han quedado con sus familiares en no emitir ningún tipo de pronunciamiento. Ellos no van a dar ninguna conferencia de prensa, no van a emitir pronunciamiento alguno de los medios de comunicación y entendemos su posición. Estaremos retornando más adelante ampliando esta información. Contigo, Patricia Estudios. Bien, Lizeth, muchas gracias. Entonces se libera a los 17 estudiantes que fueron detenidos por la policía en la Universidad de San Marcos. Vamos a ver.